¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee, bienvenidos a mi canal, muy buenas noches acá en México, espero que estén todos y todas muy muy bien, reciben un abrazo grande de mi parte Y pues bueno, hoy tenemos una reacción después de tanto tiempo a las Hash con Nampa Básico, que no tengo el gusto de saber quién es, no sé si sea un grupo o si sea un cantante O una cantante, sinceramente no tenía el gusto de conocerle, pero bueno, hoy lo vamos a descubrir, esta canción se llama Todavía No, es el video oficial Y le quiero mandar un abrazo grande a mi querido Jonathan, que fue quien hizo este request de esta canción, Jonathan hermano, muchas gracias por estar apoyando al canal Y pues bueno, como todos sabemos las Hash son unas maravillosas cantantes, talentazo Y cuando hacen este tipo de features, siempre es interesante saber, pues qué es lo que va a traer, no, las Hash son muy dinámicas en lo que hacen, su contenido es muy diverso Puede ser una balada, puede ser una movida, puede ser una bachata, puede ser una ranchera, lo que sea lo hacen súper bien Entonces veamos qué sorpresa nos trae esta canción Familia, si tú también como mi querido Jonathan, quieres una reacción en el canal, hazle como él, puedes hacer una aportación al canal por medio de transferencia interbancaria si eres de México O si eres del extranjero por medio de Paypal, eliges tu video, checas el tabulador de aquí de los tiempos, quiero un video de horas 7 minutos Jay-Z Aquí está la cantidad de lo que tienes a aportar, haces tu aporte, me mandas el voucher por correo junto con el link Y te prometo que estará en el canal de 2 a 3 días aproximadamente Si tú no puedes aportar, no te preocupes, déjame un comentario y te prometo que en la medida de lo posible estaremos checando la manera de poderlo reaccionar Una disculpa por el copyright, pero me pasan todos los videos, al menos de Hash, que no les he puesto copyright y me los bloqueé a YouTube Cuestiones del management y se respetan, entonces por eso está el copyright así grandote ahí, una disculpa Estamos listos, let's go Tanto amor y no fue suficiente Nuestros caminos ya son diferentes Tristemente Lo bueno nunca dura para siempre Sabemos que nos haremos Pedazos Pero alguien tiene que dar el primer paso Hace tiempo Que lo estamos evitando Ya sabemos bien que hay que despedirnos Pero duele porque todavía no estamos listos No te quieres ir y yo no quiero que te vayas Quédate aquí, aunque seas solo hasta mañana Abrázame otra vez Como si no pasara nada Aunque sabemos que lejos estamos mejor No te vayas Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Que juntos pasamos haciéndonos bien Que juntos pasamos haciéndonos bien En mí no es fácil soltarte la cintura Y yo que he probado y otras bocas no me curan Abrázate a mi pecho que aquí estarás segura De antemano De antemano Gracias por soportar mis locuras Ya sabemos bien Ya sabemos bien que hay que despedirnos Pero duele porque todavía no estamos listos No te quieres ir y yo no quiero que te vayas Quédate aquí, aunque seas solo hasta mañana Abrázame otra vez Como si no pasara nada Aunque sabemos que lejos estamos mejor No te vayas hoy Todavía no Todavía no Me puso un poco emocional esto Me puso un poco emocional esta Muy fuerte el mensaje Sabes que es algo de lo que He platicado con algunas personas De por qué las relaciones ya no duran tanto Muchas familias Bueno, nuestros abuelos por ejemplo Nuestros padres Tienen ya 30, 40, 50 años de casados Nuestros abuelos igual Pero hoy en día Incluso el noviazgo dura poco tiempo No se diga un matrimonio Que son prematuros Al año ya se quieren casar Y se casan Y a los 3 meses Y a los 3 meses, 6 meses Se divorcian Es triste incluso como los mismos abogados Ya manejan divorcios express Y lo que pasa en esta canción es Yo creo que es la respuesta Todavía no Es una relación Yo no sé en qué mundo les venden Que tiene que ser todo color de rosa Siempre hay situaciones Siempre hay diferencias Y lo bonito es resolverlas Porque al final de cuentas Son experiencias En las cuales Vas conociendo más A la persona con la que estás Y Pues obviamente Eso te ayuda Como que a incrementar La madureza en la relación Es bonito decir todavía no Y darte un espacio Yo ya tengo casi 15 años de casados Este 17 de enero los cumplo Y la clave es eso El espacio El tener cada quien sus momentos No todo siempre es estar juntos Porque eso a veces cansa Necesitas darte tu espacio Y ha habido momentos en los cuales El rostro es muy fuerte Si llegas hasta a decir tonteras Pero se queda en el aire Las palabras se las lleva el viento Y después viene la reconciliación Y Y uno tiene que Siempre uno tiene que ceder Eso es lo que tenemos que entender En una relación Uno tiene que ceder Pero bueno Hablando musicalmente Hablando Hablando musicalmente Hablando Perdón por la redundancia De lo musical Es una extraordinaria canción Algo En particular que tienen las hash Que a mi me encanta Es eso Que Transmite mucho De lo que cantan Te lo hacen sentir O sea Es hermoso Como lo interpretan Este chico Nampa Básico No No es el estilo de música Que escucho Pero si se rifo Lo hizo súper bien La verdad No se quedó atrás Con su participación En la canción Esta canción Es de las mejores Que he escuchado De las hash En todos los sentidos En lo musical Y en lo vocal Wow El feature Pensé que no iba A jalar al millón Pero si definitivamente Es una buena mezcla Está padrísima La canción Padrísima Muchas gracias Mi querido Jonathan Te rifaste con esta rola Brother Va para mi playlist Definitivamente Va para mi playlist ¿A ti qué te pareció? Déjame tu comentario Siempre es bueno leerlos Así como a ustedes Les gusta escucharme Me gusta mucho leerlos No te vayas Sin dejar un comentario Sin dar tu like Sin compartir Sin suscribirte Sin activar la campanita Hay que llegar A ser una comunidad grande Familia Muchísimas gracias Por ver esta reacción Les mando un abrazo grande Dios los bendice Pórtense bien Cuídense mucho Nos vemos muy pronto Chao